Pues uno aprende copiando, ¿no? O sea, aprendes a escribir copiando las letras, ¿no? Entonces, cuando tal vez no estudiaste cine o no tienes, no tenemos todavía un conocimiento así como muy amplio de por qué ciertas cosas son como son, este creo que una herramienta bien chida que yo también uso mucho es, a ver, ¿quieres hacer un video? A ver, enséñame uno que te haya gustado, ¿no? Y ya sobre eso vas viendo más o menos cómo está armado, qué esqueleto tiene, qué forma. Y bueno, vas copiando un poco como la influencia o inspirándote, le digo yo, ¿no? Suena mejor. Te vas inspirando en qué hacer. Y al final yo creo que algo chido que tiene muy espontáneo ya tal vez tener al equipo de producción. O sea, ya estás en el lugar, este, con los músicos, con tu equipo que está tal vez iluminando, con la cámara o con lo que sea. Este, y ya estás en ese trabajo y siempre pasa algo diferente y realmente nunca lo puedes copiar al 100%, ¿no? Igual que con las canciones, o sea, nunca te va a salir igual, pero esas pequeñas diferencias yo creo que le van a dar al contenido final que haces, este, una autenticidad. Tu marca, tu firma, tu esencia. Y al final surgió de algo que estabas, entre comillas, copiando, pero en realidad, este, estuviste creando a partir de un punto, ¿no? Entonces yo creo que eso, eso está bastante, bastante bueno. Y no sé, ¿sabes? Te veo y por lo que, por lo que me cuentas, este, veo que, este, eres alguien como muy libre en ese sentido. Que no le preocupa tal vez, este, esto como de, ¿qué van a decir si suena igual que aquello o no? O que van a decir si, o, o así como, que siento que no le tiene muy miedo, vaya, a, a, a que te, sí, te señalen de alguna forma u otra. Este, y eso lo, lo, lo aprecio bastante. Creo que eso es, eso es una virtud bastante, bastante chida. Muchísimas gracias. Porque, digo, me ha, me ha tocado conocer y también sentir, ¿eh? O sea, desde mi punto de vista personal, sentir así como que, no, mejor, no voy a hacer tal cosa porque van a decir que ya le copié al otro estudio, ¿no? Sí, sí, sí. O el, o tal productor ya hizo esto, ah, entonces yo no lo voy a hacer porque. Como que te frena mucho la, la opinión ajena. Ajá, exacto. Y el hecho de, no, de que las personas no te consideren, a muchas personas, pues, a muchas personas el hecho de que no lo, no los consideren como originales o auténticos les preocupa mucho. Entonces prefieren que no los consideren, pero para nada, ¿no? Entonces estaba interesante eso, pero va.